bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito descubre cómo hacerlo en esta oportunidad te enseñaré a cómo poner fuentes mac en mi computadora windows tutorial mac type debo mencionarte que debajo en la descripción de este vídeo encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo los sistemas windows y mac tienen muchas diferencias y unas de las más notables son las tipografías y diseño de letras es cierto que para algunos usuarios las características de mac son más atractivas así que si tienes windows y quieres usar las tipografías de un dispositivo mac este es el lugar perfecto mac type es una herramienta cuya función al ser instalada en el dispositivo es que se pueda tener la tipografía de una mac funciona muy sencillo y sólo tienes que descargarla e instalarla y se encuentra disponible para la actualización de windows 10 para instalar esta función sólo debes hacer lo siguiente busca en tu navegador la última versión de mac type entra en la primera opción y selecciona en get mac type saldrá un cuadro de texto presiona en el botón verde y éste refrescar a la pestaña y la descarga empezara ejecuta el instalador de mac type y procede a seguir con las instrucciones que aparecen para la descarga luego de culminar la instalación inicia sesión en mac type ten en cuenta que estará en inglés ahora debes dar clic en la opción de cargar con el mac type procede a ejecutar como administrador y luego haz clic en siguiente luego de todo esto elige el perfil mac que desees y finaliza acepta el cuadro de diálogo y se terminarán todos los cambios tiene varios usos con varias funciones específicas registry este método permite que la herramienta se active en todas las aplicaciones del dispositivo room as serving tienen dentro de sus funciones hacer que inicie de manera automática el mac type dentro del sistema y de todas las aplicaciones manual esta opción permite definir específicamente cuáles son los programas y apps que funcionarán correctamente con mac type para terminar de configurar la tipografía debe seleccionar algún perfil predeterminado y pulsar en finish y verás cada uno de los componentes del proceso para configurar esta herramienta correctamente debe seguir las opciones a continuación stand alone loading aquí podrás habilitar y ejecutar la herramienta como administrador ésta se establece en la barra de tareas así puedes habilitarla y deshabilitarla cuando quieras compatible loading aquí se permite que sean compatibles las aplicaciones y programas con la herramienta de esta manera concluimos este vídeo espero que haya sido útil esta información si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios recuerda darle like y suscribirte no olvides darle a la campanita de notificaciones para alertarte de nuevo contenido hasta la próxima